A continuación te presento lo más novedoso en el mundo de los espectáculos. BTS anuncia que sus integrantes prestarán servicio militar. Por medio de un comunicado oficial de Big High Music se anunció el retiro temporal de los integrantes de BTS, quienes se sienten honrados de prestar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El sello del grupo subcoreano BTS entristeció a millones de seguidores en todo el mundo al anunciar que los siete integrantes del Popular Conjunto realizarán el servicio militar obligatorio en su país, que dura un mínimo de 18 meses con la intención de volver a reunirse como banda en torno a 2025. La banda, al inicio de una etapa en la que sus miembros iban a estar más enfocados en proyectos individuales, es el momento perfecto para cumplir con el requerimiento y que los siete consideran un honor al hacerlo. El miembro de más edad del grupo Jin, cuyo verdadero nombre es Kim Seok Jin, será el primero en alistarse tan pronto como concluya su agenda para el lanzamiento de su trabajo en solitario a final de octubre. Jin, de 29 años, ya logró aplazar hace dos años su alistamiento y el Ministerio de Cultura subcoreano había dicho que en diciembre anunciaría si otorgaba a los miembros del grupo una exención, una posibilidad que prometía acarrear polémica. El resto de los miembros del grupo planean llevar a cabo el servicio militar en relación a sus propias agendas individuales, añade el comunicado de Beat High Music. BTS espera regresar como agrupación musical en 2025 después de realizar el servicio militar. Carlos Vives rinde homenaje a Johnny Ventura con nuevo video. En el video de Buscando al caballo, el colombiano rinde homenaje al cantante de merengue dominicano que falleció en 2021. Buscando al caballo surgió cuando Carlos Vives estaba colaborando en un tema con Johnny Ventura que murió de forma repentina en 2021, por lo que decidió hacer de esta canción un homenaje. Carlos Vives estrenó el videoclip de Buscando al caballo, Un homenaje a Johnny Ventura donde recupera imágenes del maestro del merengue dominicano y colabora con el hijo del cantante Yandy Ventura y la querendona Millie Quesada. La canción forma parte de su álbum Cumbiana 2, pero surgió cuando Vives estaba colaborando en un tema con el dominicano. La canción que mezcla el merengue y el vallenato tiene también un aporte de sabrosura de la legendaria estrella del merengue Millie Quesada, según explicó Sony en un comunicado. En el video se mezclan imágenes actuales de Santo Domingo con el cantante colombiano andando por las calles buscando la casa de Johnny con archivo del dominicano cantando y bailando merengue. Carlos Vives finaliza este sábado su gira después de todo Vives con un concierto en Puerto Rico en el que colaborará Pedro Capó y donde se donará parte de las ganancias a la Fundación Techos Pa' Mi Gente que apoya a los afectados por el huracán Fiona en la isla. Además, el cantante de La Gota Fría y Robarte un Beso regresará la semana que viene a su tierra natal, donde tras agotar entradas en su primer fecha en Bogotá el 21 de octubre, volverá a repetir un día después en el Movistar Arena de la Capital. Piso 21 presenta su nuevo álbum 777 y su sencillo Felices Perdidos. Para este lanzamiento, la agrupación colombiana de la mano de Spotify ha planeado un contenido especial con una versión de 777 en Asset Álbum. En compañía de Danny Ocean, Piso 21 presenta su sencillo Felices Perdidos. En más de 10 años de trayectoria, Piso 21, además de evolucionar, se ha atrevido sin temor a experimentar sonidos, géneros musicales y colaboraciones que actualmente continúan consolidando su nombre por todo lo alto. Luego del lanzamiento del amor en los tiempos del perreo, la banda conformada por Pablito, Lourduy, El Profe y Dim presenta su cuarta producción discográfica en donde buscan sorprender a todo aquel que les escuche. Y es que si algo han hecho es dejar el corazón en cada una de sus canciones, dar todos sus sentimientos cuando pisan los escenarios y recordar que en esta vida la mejor apuesta que se puede hacer sin pensarlo dos veces es el amor. Fue así que nació 777 a su cuarto disco de estudio y del cual se resprenden temas como Mató mi corazón, Salvavidas, Al lado de Ñejo, Los Cachos, donde sumaron a su amigo Manuel Turizo y el más recientemente single, Qué Triste, donde colaboraron con Karin León. Piso 21 quiso transmitir en los 16 temas que componen este trabajo de larga duración un sentimiento que invita al público a vivir en el mundo después de la pandemia, apostando más por el amor, el desamor y todo el abanico de emociones que el corazón tiene en la capacidad de experimentar. Para EMAX TV Espectáculos, Chamilet, Luna.